En cualquier historia de guerra, está lo que se ve y lo que se esconde. Las tropas estadounidenses, canadienses y británicas atacarán la costa sur de Sicilia. No hay que ser muy listo para saber qué será por Sicilia. Hitler tiene que creer que nuestro próximo objetivo será Grecia. Tendremos que proporcionarle pruebas. Falsas, claro. Bueno, ¿qué tal si empezamos por la parte fácil y encontramos un cuerpo? Empezaremos por... Por darle un nombre de verdad. Tiene que haber una historia de amor. ¿Quiere que les ayude? Es una operación importante. Pondremos una pestaña en el doblez. Si no sigue ahí cuando la devuelvan, será otra señal de que han leído la carta. ¿Qué pasa cuando la tinta se corra al flotar los documentos en el mar? Tendrán que utilizar tinta resistente al agua. Solo alguien que tiene intención de ahogarse utilizaría esa tinta. Sí. Reúna sus recursos. Ponga carne picada en marcha ahora mismo. Por el comandante Martín. Por el éxito de nuestra misión. Por aquellos a los que amamos. La suerte está echada. No hay vuelta atrás. 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 No hay vuelta atrás.